Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas No se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le había de rogar? Y así suena Arcángel musical Pues quien más ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le había de rogar? Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Cuanto y más A esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar Y ahí te va con patavo el caretano Hasta huetavo Michoacán Ahí les iba la despedida Ahí se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco la heredera Música Gracias por ver el video